Saber la verdad de lo que sucedió en el caso de la muerte de ocho personas y la desaparición de otras cuatro y quiénes fueron los verdaderos culpables tomó exactamente 10 años, 11 meses y 13 días. Y es que en diciembre de 2003, un mes después de este hecho, la Corte Policial enjuició a 20 policías. Sin embargo, todos fueron declarados inocentes por falta de pruebas. Sin embargo, a raíz del informe final de la Comisión de la Verdad sobre estos asesinatos, el 7 de septiembre de 2010, se tomó la decisión por parte de la Fiscalía de reabrir este proceso. A partir de esta fecha, se fueron recabando pruebas, gracias al aporte de testigos y, sobre todo, de peritajes. Por ejemplo, en el supuesto asalto no se dio un enfrentamiento entre policías y delincuentes. Se manipuló la escena del crimen posterior a los hechos. Los peritos venezolanos determinaron que a los fallecidos se los ejecutó en el piso. La manipulación de la escena del crimen también quedó demostrada. Una granada apareció junto a la mano del predicador Carlos Andrade, quien había ido a la farmacia Fiveca a comprar pañales para su hija recién nacida. Muchos de estos policías dicen que realmente escucharon la granada, pero con los testimonios ha quedado demostrado que jamás escuchó alto granada. Ernesto Jaramillo, abogado de Iris Vergara, esposa de Jem de Alguiar, quien murió en el enfrentamiento, asegura que no se respetó la cadena de custodia de las evidencias y que ellos mismos nombraron sus propios fiscales, sus propios jueces. José Luis Mestanza, abogado de Olga Reyes, quien perdió a dos de sus hijos, dice que hay un falso espíritu de cuerpo entre los policías procesados. La prueba presentada por los procesados demuestra una serie de contradicciones. Cristian Bahamonde, miembro de la extinta Comisión de la Verdad, manifiesta que el argumento que tenían los defensores de los procesados, en el sentido de que no se les puede juzgar dos veces por el mismo delito, no tiene razón de ser. Hubo un juicio, pero ese juicio no brindó las garantías adecuadas para poder obtener realmente justicia. Debían ellos ser enjuiciados por un juez común, no por la corte policial. Familiares de los fallecidos denunciaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la misma que acusó al Estado de ejecuciones extrajudiciales, hecho negado por las autoridades de la época. Se está indagando también, en forma paralela, pero todavía sin formulación de cargos, las desapariciones forzadas de cuatro personas en los mismos eventos. José Luis Quinteros, Ecuador TV